Los marines, los marines. ¿Cómo le va? ¿Qué le parece la medida? Pues bien, o sea, me ahorro un pasaje por lo menos. Claro, te viní de... ¿Usted de dónde es? ¿De Colombia? ¿Usted entiende algo que está pasando? Pues tengo entendido que es por el taripazo, el aumento de todo el tema de los precios que todos le estamos sufriendo y a ellos por ser empleados de esto no les... ¿En Colombia cómo es? Está vigente de la constitución. No, la verdad es que no es comparable porque en Colombia la valoración del peso de la moneda es más o menos en promedio 5% al año. ¿Le parece caro el transporte acá, Marco? Claro, eso le iba a preguntar. ¿Le parece caro el transporte o no? Acá es barato, la verdad. Para el diapie es barato. No sé cómo será para los impuestos. ¿Y el subte en Colombia cómo es? Hay metro y es más caro de lo que vale acá. Y es más caro que acá. Exacto. ¿Y cómo funciona? No, la verdad yo llevo, no sé, yo soy de Medellín y en la ciudad ya... Pablo Escobar. Yo nunca he visto que haya parado el metro. Te voy a pasar el retorno. Sí. Tengo a mis compañeros en el piso que te quieren hacer alguna pregunta. Momento constitucional. ¿Qué tal? ¿Tu nombre cómo es? Claudio es el mío. ¿Cómo te llamás? Julián. Julián, Julián Montoya. Julián, ¿cómo te va? ¿Cómo funcionan los trenes? ¿Cómo funciona el metro allá en Colombia? ¿Funciona bien? ¿Hay paro? ¿Se corta? En general, solamente lo han cortado desde que yo me vine, nunca lo habían cortado generalmente pues por daños o pues por asuntos de trabajo, ¿cierto? Ajá. Últimamente, los últimos meses, más o menos desde este año, ha tenido como tres cortes por problemas eléctricos, pero en general no por problemas gremiales. Pero obviamente las políticas no son comparables a las de Argentina, ¿cierto? Los salarios y en cuanto a los aumentos son totalmente diferentes. Claro, Julián, ¿cuánto te sale, por ejemplo, un viaje en subte? De, por ejemplo, un traslado de 45 o 50 minutos. ¿Acá en Argentina? No, en Colombia. O en el colectivo o en el subte, sí. En Colombia, sale, pues en cuanto al salario mínimo, no te podría decir, pero en cuanto a dólares, es aproximadamente, no sé, 0.8 dólares, más o menos. ¿Cuánto hace que estás acá, Julián? 2.500 pesos, o sea, 2.500 pesos son más o menos un dólar, perdón, un dólar. Sí. ¿Cuánto hace que estás acá en la Argentina? Migraciones. Hace ya 6 meses. ¿Estás trabajando, estudiando? Todavía le parece barato. Sí, estoy trabajando. ¿Estás trabajando, estudiando? 25 pesos. Sí, trabajando, sí. ¿Trabajando? Sí. 25 pesos un viaje, 25 pesos un viaje en Colombia. Los salarios no son los mismos, la canasta básica, no es la misma. ¿Cuánto es un salario mínimo? El salario mínimo en Colombia son 250 dólares. O sea, por eso les digo que no es comparable. El salario mínimo acá en Argentina, cuando yo llegué, y acuerdo a la evaluación, fue aproximadamente 8.000 pesos argentinos, que eran en promedio 500 dólares en ese momento. No sé cuánto estará ahora porque no estoy enterado, pues. Bien, pero... Pero si nos ponemos a ver, comparable al salario mínimo y al dólar, acá el subte, o sea, la tarifa para mí como persona es más barata. No sabría decir, pues, con respecto a lo que he pagado... El subte es más caro, pero el costo de vida... A eso iba, lo que sucede es que quizás el costo de vida también es más bajo que aquí, ¿verdad? No te... Allá, pues, no sé, o sea, yo estaba ahí diciendo con respecto al dólar, con respecto al costo de vida, con respecto al aumento de tarifas, no te sabría decir. Bueno, bueno, la buena voluntad de Julián, que nos acompañe en esta tarde de Crónica. Muchísimas gracias, ¿eh? Ok. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Y vamos a cambiar el tema y vamos a cambiar el lugar ahora.